Fue portada en la revista Que una tarde yo leí Fue dolor y fantasía Desilusión para mí Yo fui pobre y soñador Y en su cariño creí Y pensando en el amor No saben cuánto sufrí Esa fue Belén Belén para mí Pum por ruin y desamor Fue portada en la revista Que una tarde yo leí Carnaval sin serpentina Colombina y alequín Que me la revista aquella Pensando ya la perdí Y sigue el recuerdo de ella Vivo por dentro de mí Y sigue el recuerdo de ella Vive por dentro de mí Fue Belén Belén que fue para mí Belén, 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 Belén Que me la revista aquella Pensando que la perdí Fue Belén Belén que fue para mí Belén, 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 Belén Recuérdate, Belén Que yo mucho pienso en ti Belén Fue Belén Belén que fue para mí Que para mí, para ti, que para mí, que para ti Para mí no vale nada Tienes la venda corona, Belén Fue Belén 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 que fue para mí Para mí, para mí Los besos aquellos Belén Recuérdate así Fue Belén 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 que fue para mí Que me la revista aquella Pensando Ah, Belén ¿Cómo fue? Le voy a dar candela Llévate esa Belén No, para los años como el nene Para gozar Belén que fue para mí Belén que fue para mí Suéltaselo todo, Belén Belén que fue para mí A gozar Belén que fue para mí ¡Agozar! ¡Codipo aquí! Belén que fue para mí Belén que fue para mí ¡Belén que fue para mí! Belén que fue para mí Fue Belén, Belén que fue para mí Un alto se interpone para poder amarnos Fue Belén, Belén que fue para mí Carnaval se perdí en la colombina Belén tú eres un alequín Fue Belén, Belén que fue para mí Fue Belén, Belén, Belén Fue Belén, Belén